mire la única manera de saber ver la cámara y si se desinfló solo no hay excusa y aquí también este lado y ahorita vamos por la quinceañera vamos a ver dicen que ha quedado bonita que está irreconocible las luces de equipo de todas y así dicen que mira bonita yo no creo a pero así dicen pero maquillaje pero maquillaje mire la cara me maquillada no yo lo mismo la miro es que la cosa que pasa es que ella no se sabe maquillar y no se maquilla bien si vos viene a ver porque vos solo el mismo maquillaje usas solo ese cafecito y así bueno ahora por el vestido se vale pero también de que de que vaya a veces dicen yo no me sé maquillar dicen pero no lo intentan tampoco pero ahorita poste maquillar solita solita solo que los colores que ella usa los tonos muy café son muy muy color fiel de ella me refiero que tono de ella de su piel porque ella no es blanca ella es como trigueña bobo sos trigueña hizo hizo ya como ahorita quedan una requemada ya sos como morenita como tu papá entonces y voy a usar los mismos colores de tu piel quiero ver como cuando hubiera un tono como el de la nayeli porque la de tampoco es blanca blanca yo no soy chile o como bueno o sea en la cafe va pero un poco blanca por eso le digo pero es que así como ya que le gustan los tonos neutros tiene que es que ella es la que he visto que quien se maquillaba así oscura era la mona verdad si estaba con los cafés negrito capito oscuro la mona se llama que era bonita va pero ella si ese cafecito lo combinara con un negrito así al final le resaltaran hasta los ojos pero ella solo se ahorita por el vestido y los zapatos digamos que está bien va pero otras veces que andan otros colores y siempre usar los mismos colores en la cara pero es que vos sos blanca la diferencia es que no estamos hablando que ella sino que porque ella es morena al final es como ella anda muy oscuro me refiero la ceja la pestaña los labios muy negros no es morena es trigueña pero porque sabe que otro tip también para que si en los ojos se ponen como la Andrea que no anda nada en los ojos los labios deberían andar rojos o encendidos como la norma la norma en los ojos anda poco en los labios pero los labios deberían andar algo más fuerte mira yo no soy negra soy como manita es que vos sos trigueña la diferencia vaya ponganlo la diferencia vaya ponganlo es que voy a es que voy a es que voy a es que voy a los brazos así vaya morena negra quemada niñas vos sos negra ahora trigueña trigueña morena tu brazo trigueña entre morena y trigueña pero más morena que trigueña y yo y yo trigueño usted cierre quemada y yo y ahora y ahora negro yo soy trigueña yo soy trigueña usted no es trigueña usted no es trigueño pero aquí estaba un poco reclamada vos trigueña pero más morena que trigueña pero no es negra no es que no es negra es morena es que no es negra o sea es trigueña pues la norma su vista es como se dice lo que es daltonico daltonico porque usted mira los colores la norma es morena armando armando es más blanco que vos verdad vaya armando si es trigueño ajá y la avi si es negra diga morena vaya me dicen si puedo pasar o no ya ya vaya vamos a tapar la vista aquí vamos a ponerlo en vuela que bonito vaya vamos a ver si quieren ver o no quieren ver esto está interesante hasta ahorita hasta ahorita siento que ha sido el mejor vestido espereme 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 vamos a ir descubriendo poco a poco el mejor vestido de todas las 15 de las no vamos viendo vamos viendo vaya hasta ahorita hasta ahorita todo bien el vestido está bonito muy bonito el acolachamiento también está bonito la corona también se mira bonita este la figura porque está delgadita también bonita ahora sólo falta ver la cara a ver si la cara si hay un lado todo 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 está bonito el vestido está bonito no se ve tanto el brillo pero acá si se mira diferente ajá vamos a poner un filtro pero es más brillante va brillo ahí no menos brillo a día ahí se resalta a ver que le bajó la luz tiene mucha luz mucha luz luz vamos a ponerla así con flash así shh quédate vos hay que tiene brillo por todos lados verdad sí yo no sé yo tampoco aquí llego y llegaste donde estaba durmiendo todavía en la casa la última en llegar ni la carmen ni la carmen ajá ni la carmen ni la carmen ni la carmen ni la carmen vay ahora vamos a la hora de la verdad bueno me permite espera mepul No está sucio ahí todo eso. Mojado, mojado. Así. A ver qué montón de bichas que andan, una esquinita. Fíjate que, sabes qué, Melissa, ahora que ahora que veo el vestido bonito, te puedo decir que la regaste con que no quisiste que alguien era acompañante con vos. Sí. No, pero está bien, porque la copia es la que brille. Mejor que no... Ya, sabes cuál es que yo... Ese le dije yo que estaba bonito, el que me mandaron. Espérame, escúchame. El que me mandaron una vez que estaba bien oscuro el morado, le dije no, porque ella es morena y se va a ver más morena todavía. Pero de este yo no recuerdo haber dicho que no estaba bonito. Bien, así dije, pero... A vos te lo dije, enséñamelo por favor, ya ahorita. Después, ahorita no estoy en llamada, no puedo ir después. Ah, estás en llamada, pues. Cómo has cambiado, Melissa la cuca. Vaya. No. No. No, sí, pues. Apareció al final. Vaya. Entonces, ahora sí, la hora de la verdad. Vamos a ver si cambió la cara o no. ¿Quién le va a ayudar a dar la vuelta? Sola. Vaya. No puedo y cómo me voy a meter ahí, eh. No, ella sola, ella sola. Abre una por una. Vaya. Uno. Dos. Y... Tres. Un besito. A ver, a ver... Un besito la ave. Un besito la Holla Coca, a ver. Un besito la reliable. Un besito. Un besito. Un besito. a ver que anda tacones va porque te ve un poquito más alta otro vestido no le recomendaste de méxico de esas que porque las mexicanas se visten así como con mucho brillo y mucha perla y así yo te veo como yo te veo como una quinceañera salvadoreña unos 15 unos 15 a los grandes porque está bonito para que le hagan una sesión de fotos así pero ya no hay tiempo porque aboyen y la gente está esperando va vámonos y está el montón de gente ahí mamá yo me acordaba y yo le dije que antes ahorita que salga pero a julio decirlo qué siente que te lleven así melisa yo también así me sentiría como que a casarme voy sentir yo jajaja